El peso del renting en el mercado aumentó casi 5 puntos porcentuales en el último año y es que en estos momentos las matriculaciones de renting en nuestro país se sitúan por encima de las 212.000 unidades, casi un 30% más que en el mismo periodo de 2020. Cifran ya su peso en un 25%. Durante este periodo las inversiones en compra de vehículos generadas por el sector superan los 4.580 millones de euros, lo que representa un incremento del 36,7%. Si nos centramos en las matriculaciones de los vehículos electrificados, estas suponen el 8% de las totales del renting, con una penetración en el mercado total español de electrificados del 31,6%. Los vehículos propulsados por energías alternativas, ya sean electrificados, híbridos gas o hidrógeno, tienen una representación actual del 28%, mientras que a octubre de 2020 era del 18,2%. Desde AER, la Asociación Española de Renting de Vehículos advierten que la recta final del ejercicio se encara con una circunstancia poco habitual, la escasez de microchips. Una situación que está retrasando las entregas de vehículos y obligando a los clientes a ser pacientes y previsores con sus pedidos. En este sentido, según el Ente, el renting está ayudando a compasar la oferta de los fabricantes con las necesidades de los clientes, y eso explica, en parte, que el sector haya alcanzado un peso cercano al 25%. En octubre, mientras el total del mercado ha caído casi un 23%, el renting lo ha hecho un escaso 0,20%.